Bueno, en un ejercicio ciudadano como lo establece el artículo 22 de la Constitución de la República de el derecho que tiene la ciudadanía y más una organización como la Alianza Dominicana contra la Corrupción de hacer petición a los entes públicos. En tal sentido, hemos acudido ante el presidente de la Cámara de Diputados a los fines de solicitar el inicio de las investigaciones correspondientes tendente a presentar ante el Senado de la República juicio político contra los miembros de la Cámara de Cuentas por faltas graves en el ejercicio de sus funciones. En el día de ayer, el presidente de la Cámara de Cuentas dio el último puntillazo a lo que ha sido una trayectoria de conflictos en el seno del órgano fiscalizador del gasto público. Por vía de consecuencia, hemos hecho este ejercicio solicitando el inicio de un proceso de investigación como lo establece la Constitución de que la Cámara de Diputados actúa como Ministerio Público hace las investigaciones y apodera al Senado de la República para conocer el juicio político. Las irregularidades que se están cometiendo en el órgano fiscalizador van desde la tramitación que debe hacer el presidente del Pleno que aunque el Pleno es el máximo órgano de decisión pero hay una serie de acciones que le corresponde al presidente hacerlo. Por ejemplo, el plan anual de auditoría de este año que contemplaba 79 auditorías, 17 auditorías para el primer trimestre no se ha hecho la primera de esas diligencias para iniciar estas auditorías. El presidente debe enviar las credenciales a los entes que van a ser auditados de los auditores que le han asignado y hay comunicaciones que se le tramitaron al despacho que llevan entre 60 y 80 días sin dársele salida. De la misma forma que hay varias investigaciones solicitadas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa 84 en total desde el año 2020 que la Cámara de Cuentas no le ha dado respuesta solamente a de esas 84 solamente han despachado 12 de estas investigaciones. que la Cámara de Cuentas no le ha dado respuesta seguramente han despachado 111. que la Cámara de Cuentas no le ha dado respuesta 2 7 9 8 8 9 9 8 10 11 11 12